Un migrante es aquel individuo que se ve obligado a abandonar su país de origen por persecución política o por ser víctima de la violencia o violaciones de sus derechos humanos. Estos no los hacen malas personas, un migrante puede pasar por millones de cosas. Hay muchos factores que hacen que las personas se vayan de su país debido a la búsqueda de las mejores oportunidades económicas y laborales. Mañanas que me invaden los recuerdos, que me llama la nostalgia pero yo le cuelgo. Siento que faltan abrazos en mi cuerpo y caras que necesito ver para sentirme cuerdo. El besito que me despedía en las mañanas, el consejo, el ejemplo de la cuna hasta las canas. Cada cosa mala que me ha sucedido es nada al lado de la bendición por la familia que he tenido. Mis padres, mis amigos, jamás en el olvido. El combustible que me acompañó todo el recorrido y ve que aunque la vida nos va separando como buena manada aún nos seguimos buscando las llamadas para verme la imagen temblando pagando el internet con el dinero que raspan luchando. Por mi hermano querido, donde quiera que luches mi escudo andará contigo. Los amaneceres, los derroches, las carencias, los reproches, los inconvenientes, la paciencia, las fiestas y también los funerales, la sentencia que nos han dictado en tribunales. Por cada botella que ahora rechazamos y que antes nos tomábamos antes que llegara a nuestras manos. Por cada cosa en que cambiamos y que pensamos que nunca íbamos a cambiar, pero es que así es la vida, hermano. A veces para construir tu propio nido tienes que abandonar aquel donde has crecido. Tienes que aprender de todo lo que has vivido sin temerle aquello que el destino te tenga escondido. No se sabe lo que viene, papá, hoy estás aquí, mañana no estás y ya está. La vida es un viaje por la mente y sus desfases, la visa no la pide y te la dan desde que naces. Por eso es que ando sin disfraces, para que sea directo el contacto de mi alma con aquellos que me abracen. Los únicos autorizados a opinar de lo que haces, ya están dispuestos a morir por ti desde que naces. Donde quiera que me lata el corazón, donde quiera que la vida me dicte una canción. Tendré a mi familia y a mi tribu en el rincón, donde guardo los tesoros por los que siento ambición. Mi religión, mi protección, la bendición que me acompaña entre el mundo y su maldición. Para ustedes quiero todas las bendiciones juntas, los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. Dedicado pa' mi pura y pa' mi yunta. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. Oye, por la gente de la zona que pregunta. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. De 114 a 26 y pa' la jungla. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. Oye, pa' mi Zamora, Pogoloti en Mónaco. Altavanna, Cayo Hueso, San Leopoldo, Habana Vieja. Nuevo Vedao, Finlay, Alamar Barrera, Santa Cruz, La Liza. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca. Los quiero siempre aunque no nos veamos nunca.